Pues nací en una clínica de beneficencia que se llamaba maternidad, que estaba en General Dávila, ahora ya no está, pero era porque mi madre iba al hospital a dar a luz, inmediatamente donde vivían, a la calle El Sol, donde vivimos. Ahí es donde yo he abierto por primera vez los ojos, yo creo, y hemos vivido muchísimos años y en esa casa mucha historia, toda la familia y eso. Y bueno, pues como me he criado ahí, yo era la cuarta hija, además, cuando yo ya había nacido, a mi padre le movilizaron porque, claro, nací en el 36, 1936, el año de la revolución fascista. Y bueno, pues le destinaron a la Lora. Al volver no quería hablar ni de la guerra ni de la muerte, ninguna de las cosas. O sea, no. Bueno, aparte de que había un silencio en todo el país. Y saco a relucir esto de mi padre, porque mientras mi padre estuvo en la guerra, mi madre vendía ahí a pescado el ambulante en la calle. Era una niña de la calle. O sea, yo bajaba a la calle a ayudar a mi madre. A mi madre, pues venía voceando el pescado por San Simón o por Rope de Vega. Venía desde Puerto Chico. Y entonces era yo la encargada, siendo una niña, pues cinco años, seis años, de subir a la casa, coger el plato, bajar. Pero para mí todo esto era como un juego también, porque es que mi madre era buenísima también y me quería mucho y toda la vecindad. Por eso yo tengo un recuerdo de la infancia, pues muy bueno. Lo nuestro era a la calle, a jugar a la coma, a jugar al escondite, a jugar a este niño que quiere ser su novio. No, que no, que no. Bueno, lo pasábamos muy bien. Y a las once de la noche, las madres llamándonos, pero que subáis a casa ya, pero que ahora vais a subir. O sea, éramos niñas completamente de la calle. Pues lo que sí me entró, por ser la recadista de mi madre en cuanto a los recaos y la economía, eran unas ganas de ayudarle a algo, de tener yo algo de dinero. Pero si era muy pequeña, pues ya bueno, podía tener ocho años. Y yo quiero ganar algo de dinero. Dice, no, no, que tú vas a ir a estudiar como tu hermano José Luis. Y no, no, yo lo que quiero es ir a trabajar. Ya desde pequeña me entró una ansia de ir a trabajar, que había una señora aquí enfrente, María, era una gente como nosotras, solo que el marido destilaba licores en Peñarbosa y tenía algo más de dinero. Pero ella lo que hizo para que yo ganara algo era que pelaba las patatas muy gruesas, o sea, dejaba mucha monda y las naranjas, la fruta, lo que tomara. Y entonces me mandaba con ello a la Plaza del Este. Eso estaba lleno de puestos de alimentación y entre ellos había un carnicero que era el novio de una prima mía que se llamaba Yuko. Entonces yo le bajaba con verduras porque él tenía dos cerdos. Y la señora María me daba al mes una peseta, que era bastante. Entonces esa peseta se la daba yo a mi madre, pero encantada de la vida. Mi padre trabajaba en la letra de riesgo, pero ganaba poquísimo dinero y miraba a los contadores de la luz. Entonces en aquella época también y la gente hacía lo que se llamaba trampa. Y entonces mi padre cuando iba por las calles, y es que me acuerdo porque también lo hacía por la nuestra, iba a decir el de la luz, así como si fuera anunciando como el chatarrero que va diciendo el afilador. Pues así va mi padre por las calles, para que a la gente les diera tiempo de quitar lo que tenían ahí incontrolado y ya. Pues entonces esto a mi padre lo que le sirvió es de que la amonestaran en la letra de riesgo. Pero bueno, él no cambió de actitud, él siguió así. Mi padre era muy servicial también y mi madre pues servicial para todos. Yo a mi padre le ayudaba mucho porque le ponía la fecha en el cuaderno de las lecturas. Y bueno, pues resulta que es que la calle, esta pequeña calle, pero estaba dividida en clases sociales totalmente y radical. Por ejemplo, del 1 y del 2 hasta el 18 y 20, éramos la clase trabajadora. Luego, más allá, lo que termina de San Simomón era una acorralada. Ahí vivía la gente todavía más pobre que nosotros. Y luego, por ejemplo, de lo que es ahora el Bobby y todas esas casas y hacia más allá, que eran los calderones, eran la gente rica, la gente de apellido. Bueno, pues en realidad era la gente rica y la gente que tenía el poder, porque tenían hasta gente trabajadora un poco a su servicio. Mi madre a veces iba a lavar la colada a una casa de esta gente y no la pagaban porque se quedaba con el último trozo de jabón que la quedaba en la mano. Mi hermana Conchita, que era la mayor, que cosía algo, también era la modista en una casa. Y bueno, pues otras vecinas también iban a hacer servicios allí de criados. O sea, por eso una calle tan pequeña y no muy poblada, pero una zona era como los que servían a la otra. En nuestra zona, en la zona de los trabajadores y las trabajadoras, había mucho apoyo y mucha solidaridad. En cuanto a alguien le faltaba algo o se moría alguien, pues lo sentía mucho toda la gente, toda la vecindad. Y los tendales se llenaban de coladas negras, tenían la ropa. Me llamaban a mí con esta edad para que yo recorriera las casas diciendo, se ha muerto, fulanito, menganita. Bueno, pues vivíamos como en una posguerra total y muy fuerte. Pero en la calle también había, por ejemplo, las que luego se llamaron las extraperlistas. Vendían las cosas a un precio abusivo con relación a la carencia de la vida y de las necesidades que había. Luego, en el número seis, a lo del Robicón encima vivía Doña Lola y Doña Lola era de la Tora. O sea, Doña Lola se pasaba el día asomada al mirador así encima de un cojín para ver gente que hubiera sido profesores en el tiempo de la República o que hubieran sido ahora que hubieran dicho no sé qué contra Franco. Toda esa gente ella luego la denunciaba. Y luego había otra otra mujer que también es digno de hablarla, que vivía encima de la panadería que era San Simón, que se llamaba Doña Lola también precisamente y era prestamista y prestaba los duros a seis pesetas. También en la tienda donde ahora es los tatuajes, era la tienda que se llamaba la Argentina y ahí comprábamos los alimentos y los combustibles, todo, ¿no? Y se apuntaba, se llamaba Fiao. Te lo dan la noche. Apareció la radio. Y entonces con la radio, pues en mi casa hubo radio porque mi padre como trabajaba en Visgo, el extra de Visgo, pues había un señor que había hecho él mismo, había compuesto él mismo un aparato de radio y se lo había pasado a mi padre. Y bueno, pues al ser los únicos que teníamos la radio, pues en ciertos momentos la poníamos altísima. Se abría el balcón para que lo oyera la vecindad. Eso fue esas cosas así que recuerdo de la vecindad, que estábamos tan unidos. Era como un equipo esto. Era una comunidad en nuestra calle. Íbamos al colegio de los Sagrados Corazones, que estaba en Menéndez Pelayo, pero era colegio de pago y de gratis. Y nosotros íbamos gratuitas y entrábamos por otro lado. En mi parte del colegio, pues ahí nos daban un libro que era una enciclopedia. Entonces, en esa enciclopedia estaban todos los temas. Estaban las matemáticas, la gramática, la geografía, la geometría y un catecismo, que era el del padre Astete, un catecismo religioso. Y también otro libro muy fino, que era la historia sagrada. Y una vez a la semana venía una profesora que se la llamaba señorita de política, que era una falangista. Entonces, ella nos enseñaba toda la doctrina, los reyes católicos, toda la historia. Y lo que sí nos enseñó eran todas las canciones. Nos tenía todo el día cantando. Montañas nevadas de Jesús y Bernardo. Bueno, todas, todas, todas. Y luego esta señorita también nos enseñó, menos más, la jota montañesa y la danza de ibio. Y ella no iba a dar clases a las de pago. Ellas, si eran de pago, eran gente pudiente, que estaban con el franquismo. Y nosotros éramos aquellos rojos que había que eliminar. Claro, era la década de los 40. Y entonces, efectivamente, estaban entrando en Francia los alemanes. Y teníamos un mapa en la clase, uno de España y otro de Europa. Cada vez que entraban los alemanes, los nazis, ahí a una ciudad, ellas nos decían, niñas, ¿qué ha entrado? Y señalaba el mapa, ponía una chincheta y dice, ay, como que respiraba ella, que qué bien. Y rezábamos un ave María. Y además entonces nos explicaba que es que eso eran los buenos, como si fuera una película. Que los buenos eran los que estaban entrando, que los otros eran herejes, que no creían en Dios, que eran ateos. Y cuando llegaba la Navidad, nos hacían un regalito a los pobres. Y sobre todo la ropa usada que daban las ricas, las que iban de pago. La catequesis es también para recordarla, porque la Iglesia, lo único que nos hacía entrar a las niñas es un miedo horroroso en el cuerpo. Pero es que nos metía un miedo en el cuerpo con el infierno, con que si nuestros padres no iban a misa, iban a ir al infierno. Que además, que no metiéramos mentiras, que nosotros éramos muy mentirosas. Y luego, a las niñas, a las niñas, a esas, bueno, nos hacía unas miradas como si ya fuéramos. Que los niños no os cojan ni la mano, que no os cojan ni el brazo, que si os caéis al suelo, os levantáis solas. No necesitáis la ayuda de los niños para nada. Al salir de allí, jugábamos a la Taine, nos escondíamos detrás de las puertas de los portales, pues si nos escondíamos de casualidad a Lolo, que era mi vecino, y otro, y con Chuchi, pues estábamos así, y no se lo podíamos decir a ellos porque se rían de nosotros. Digo, yo también que no me toques la mano. Y se reían, pero todas con miedo. Yo no sabía lo que era todavía la sexualidad, pero sabía que era algo, que era, o sea, que era pecado. Y que no tenía que hacerlo porque lo tenía que confesar, y luego además que iba a confesar. Luego nos enseñaban unas canciones también en la catequesis, lo de Cristo rey. Seremos soldados, serás nuestro rey. Bueno, que es que lo que pasa es que a mí no me entraron, pero me las he de memoria también, porque era viva Cristo rey, viva, viva el niño Dios, viva el Cristo rey. Y nosotros éramos sus soldados y llevaban dos niñas, una figura del niño Jesús de Praga, y dábamos toda la vuelta en el interior de la iglesia. Bueno, tremendo. Y también nos llevaban de la catequesis de excursión a Somo, que se enfrente, y eso nos gustaba mucho ir. Y yo no fui a estudiar porque cuando terminé el libro, que tenía doce años, doce años, trece, terminé la enciclopedia, pues llamaron a mi padre, las monjas, y dijeron, bueno, que esta niña ya se tendrá que ir del colegio porque ya sabe el libro. Y dice mi padre, bueno, pero es que mi hija parece que es lista. Sí, sí, lista sí es. Pues ¿por qué no la pasan donde las las otras que estudian más largo? Y dijeron, ay, no, no, eso no. Si precisamente para Marta, lo tenemos pensado nosotros una cosa que va a estar muy bien. Y la cosa que habían pensado era que me pusieron en la portería del convento. Sí, y entonces empezaron a llamarme Somo Marta. Pero si no tenía trece años. Menos mal que no me llegaron a poner ni un velón, ni un uniforme, ni nada. Me entró como un miedo. Digo, yo no quiero ser monja, pero que no quiero ser monja. Arriba de mi casa, arriba de... Nosotros en el segundo. En el tercero vivía una familia que era la madre y tres hijas, porque el padre le habían matado en la guerra y eran republicanos, pero solo lo sabíamos nosotros. Yo no sabía lo que era republicano cuando aquello. Y ella hacía punto, hacía jersesitos para bebés, que se los vendía no sé quién clandestinamente, porque esa señora la tenían completamente encapsulada de que era esposa de republicano. Y a las hijas también, o sea, de alguna manera no las daban trabajo en seguida ni nada de eso. Y ella me enseñó a hacer punto, punto de aguja. Y lo de hacer punto, lo digo porque es muy importante en mi vida, porque hice todos los jersesitos, las braguitas, los abriguitos y todo lo de mis niños cuando esa carestía que os he explicado antes, que teníamos, de que no teníamos que gastar nada. Y eso continuó, continuó hasta mis nietas, porque mis nietas las he hecho unas chaquetas, pero ya preciosas y tal y cual. Pero siempre he tenido tiempo de hacerlo. Pero, claro, esto con el movimiento feminista es un choque. Hablo muy poco del feminismo, no sé por qué, porque ha sido 40 años de mi vida y me ha servido para ser lo que soy. Yo estaba dispuesta ya a hacer lo que fuera por la sociedad. Los niños lo sabían y estaban completamente implicados con lo que yo hacía. Se me abrieron los ojos a la cuestión social y política que había en nuestro país. Yo ya había tomado conciencia de lo que quería ser con mi infancia, viviendo con mis padres y en mi calle. Yo quería ser de la clase trabajadora, yo no quería ser de otra clase, porque ahí había descubierto la solidaridad, el cariño, la honradez de la gente, de no tratarse mal, de no quererse enriquecer, como las extraperlistas, a base de explotar a otros. Entonces, yo quería ser esa persona en la vida, pero eso lo tenía asumido. ¿Tú cómo te metes en estos líos? ¿Tú cómo no sé qué? A una mujer no la veían bien que hiciera eso. Entonces, las chicas, las de la albericia, organizaban reuniones algunos domingos y íbamos a hablarlas de que había que hacer algo más y que había que tomar conciencia de que la sociedad no podía seguir así. Al tiempo que nosotros hacíamos ese plan cíclico, eran los 60, las huelgas, los movimientos, los estudiantes sobre todo, los estudiantes en Madrid, la represión, los asesinatos. Pues bueno, como yo ya estaba tan metida y estaba tan interesada y por esta calle, por esta casa venía tantísima gente que a mí me abrían los ojos también mucho, pero me lo traían como depósito de cosas, de todo cosa clandestina. Pues por ahí tengo también una foto que es que creo que la policía secreta de Franco apostó a un policía enfrente en Villa Irene. Le alquiló un piso para que vigilar a quien entraba y que salía en esta casa, porque es que esto era un reguero de gente. Dormíamos con los sacos de dormir a los pies de la cama por si nos detenía la policía, que por fin llegó el momento, porque para salir corriendo con ellos. Y todos los colchones, los sacos de dormir que teníamos nos fueron desapareciendo porque se los dejábamos a los que detenían. Ir a los Pinares para reivindicar el día uno de mayo que celebraba la República, pero es en 68, y dividirnos por grupos contando que la policía iba a venir a perseguirnos. Pues a mí me tocó explicar la cuestión de la sanidad y de la seguridad social, tal como la queremos ahora, tal como la queremos pública y todo eso. Y entonces empezamos a ver que nos rodeaba la policía. Se conoce que estaban enterrados de todo. Pues bueno, fuimos andando, andando Rina Victoria y llegamos a la plaza de Farolas, enfrente de Correos, donde nos pensábamos manifestar. Pues seríamos 100 o 110 o algo así. Nos cogimos así del hombro y nada. Allí nos quedamos en una actitud completamente pacífica, pero manifestados. Entonces no habían pasado ni tres minutos y aparece Solar, que era un policía malísimo. Entonces dice, voy a dar tres avisos. Si no se disuelve, encargaremos. Entonces dieron el primero, no nos disuelvemos, el segundo tampoco. Y al llegar el tercero, sin llegar al tercero, o sea, él dijo tercero y al mismo tiempo disparó unas pistolas de fogueo, pero ya estaba encima de nosotros. Pero ahí nos hicimos todavía más, más luchadores por un cambio, por un cambio. Queríamos cambiar, que cambiaran las cosas. Y tuvo gran actividad y hubo bastantes detenciones, siempre. Pero eran detenciones parciales porque luego veían que no encontraban lo que querían y ya la gente salía. Pero luego, lo diría a los calabozos, es tremendo. Que yo, cuando más detenida he estado, ha sido en la UAD. Esos tres días de calabozo fueron tremendos porque, según llegué, el calabozo era horrible. Era una cosa sucia. Esculpitajos en las paredes. Bueno, no sé qué os podéis imaginar. Y bueno, luego una puerta grandísima llena de madera y arriba un ventanillo. Yo me pasaba casi muchos ratos subido, esquilada como podía, al ventanillo para ver lo que pasaba afuera. Nosotros teníamos en casa una lista con que, si te detiene la policía, reclama estas cosas. Y una de las cosas es que, si estabas en el calabozo y te encontrabas mal, que pidieras un médico. Entonces yo, la verdad, debía de tener una pálida, no podía comer aquella comida y no sé cuántas cosas. Digo, un médico. Necesito un médico. No me hacían caso. Que necesito un médico. Y ya por fin vino un médico y me sacó allí mismo al pasillo. Me miró nada. La atención. No siquiera me miro por aquí. No, no, nada. Dice, no. ¿Usted lo que estás embarazada? Digo, pues no. Embarazada no estoy. Pues ala, dentro, otra vez el calabozo. Pero bueno, yo digo, bueno, pues el médico no me ha servido de nada. Y ese mismo día, cuando yo estaba ahí, sí, tumbada en aquel banco de madera, abrieron la puerta así como de brote, y entraron cuatro, cuatro, serían cuatro o cinco, puede ser. Del número nunca me acuerdo bien. Grises, fuertes, jóvenes, fornidos. Y que me miraron de una manera, digo, uy, qué vienen estos aquí. Madre mía, qué vienen. Y uno de ellos, pues claro, me empezó a insultar, a insultar, pero muchísimo. Pero bueno, insultar, ya sabes, de puta para arriba, has abandonado a tus hijos, que te has creído comunista, tu madre anda llorando por ahí, tú no te mereces nada, no te mereces nada más que lo que yo pienso, y no sé qué. Y en esto que poco a poco se iba animando, los otros tres así, y el otro se iba animando para elevarse sobre mí. Fueron unos minutos, no fueron mucho tampoco, pero no puedo calcular, pero fue poco. Pero a mí se me hizo tremendo y lo pasé muy mal. Y luego, al día siguiente, me llamaron ya a declarar. Y las declaraciones, era un tal cuervo, el policía, pero qué absurdo era, me parecía tan absurdo, porque todo lo enfocaban de la mujer, ama de casa, hija de tus padres y madre de tus hijos y esposa. Pero ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo yo? Por haber ido yo con una pancarta diciendo no a la pena de muerte, que es lo más humano que se puede pedir. Ya a los tres días salí, cuando salí, mis padres. En vez de recriminarme o juzgarme, los pobres, me tenían preparada una comidita tan buena. Los chiquillos, mamá, mamá, que ya vienes, que ya has venido, que tal, todos están contentos, y yo también. Y eso fue en el primer calabozo. En el segundo calabozo fue peor, muy desagradable, muy malo, muy asqueroso del todo. Bueno, una de las cosas y os voy a contar, pues que estando allí me vino la regla, adelantada. Y no tenía compresas, porque yo siempre la tenía cuando la tenía que tener y no había ido prevista. Siempre llevaba una braja y unas cosas en el bolso, pero eso otro no lo llevaba previsto. Y bueno, entonces, pues llamé a la puerta así, aporrado, y digo que necesitaba compresas higiénicas y se fueron. Pero pasó una hora y no me traían compresas higiénicas. Volví a llamar y llamé por tres veces, pero tres veces en una hora cada una o cuatro. Y hice intención también de ir al baño, pero en el baño no se podía hacer nada. O sea, aquí me cojo una infección que me mata. O sea, que no se podía hacer nada en el baño. Y bueno, pues nada, pasaron las tres llamadas que hice, un silencio en el pa... Esto se conoce que cambiaron de turno y ahí no vino nadie. Y bueno, yo lo estaba pasando fatal porque además era como de hemorragia. Bueno, pues entonces a las siete de la tarde yo ya no sabía por dónde meterme ni qué hacer. Digo, bueno, pues nada, tendré una hemorragia, se hará un charco, qué sé yo, no sé. Pues llamo a un policía armada joven y dice hola, Marta. Saben los nombres porque lo tienen ahí apuntado. Y era un muchacho. Y le vi una cara de inocente y como era domingo, digo, ay, fíjate, me hacía una falta unas compresas, hijo, que no me las han traído. Y él se quedó muy callado. Luego me dijo que es que habían dicho que no me trajeran nada, que lo había dicho el capitán. Y dice, ay, se fue. Ahí vuelve. Dice, está en la puerta una hija tuya y una sobrina, la puerta de arriba de la calle. La hija tenía nueve años y la sobrina doce, la llevaba tres. Digo, ay, por favor, que les tengo que dar este recao. Dicen, ¿quieres que bajen? Que bajen. Digo, te la vas a cargar si bajas aquí a los calabotos a las chiquillas. Dice, bueno, se conoce que sólo estaba él, porque era domingo, no había ningún ruido. Y bajó Belé, mi sobrina, que tenía doce años, que Marta no la había dejado el otro bajar. Dice, no, que eres muy niña. Bueno, pues aquella niña me trajo las compresas. Bueno, pero de esto también lo que quería contar, que me dolió muchísimo, era que a los tres días te tenías que ir ya del calabozo y llevarte al juez, por el no a la pena de muerte. Entonces a Gruber y a mí nos montaron en una furgoneta y nos llevaron al juzgado. Y en el juzgado nos atendió un juez, pues majísimo, que dijo, pero por llevar letras pegadas, que eso parece un derecho personal, que otras personas se ponen pegatinas, otra gente se pone tal, no es como para tenerlos detenidos, que va. Y entonces nos dio la libertad. Tuve la suerte de que no me achantara cuando me preguntaban o cuando me tenía que ver enfrentándome con cosas. Pero mi deseo era volver a casa, estar con los niños, mis padres, o sea, todo lo que era mi vida. Y bueno, pues al salir del juzgado, tan contenta, mi madre dice, ¡Ay, qué bien, hija, ven, sí, sí! Y bueno, pues estaba la furgoneta, la que nos había llevado, y estaban con los grises, y dijeron que el gobernador los quiere ver. Digo, pero yo no, yo a él no. Entonces, efectivamente, nos llevaron para ver al gobernador. Pues nada, nos llevaron a la plaza porticada y sin dapearnos de la furgoneta, uno salió de la casilla, le dieron un papelito y camino, 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 camino a la cárcel. Mira, me pareció tan mal, yo no es que creyera en la justicia así a ojos ciegas, sino que había tenido una vida también como que las instituciones por encima de nosotros era una cosa como que era una autoridad. No me había planteado lo de justicia, pero sí mínimamente justa. O sea, se me derrumbó la justicia completamente al suelo, no por el abogado, no por el juez, sino por lo que había hecho el orden público, las fuerzas que en ese momento sufríamos, que estaba Fraguir y Barne, estaba Fraguir y Barne de ministro de Gobernación. Y bueno, pues nada, entonces en la cárcel, pues allí estuvimos, no sé, un mes o más o no sé cuánto. Esta fotografía de 1978. Ese megáfono yo no la había aportado, me vi con él en la mano. Entonces, lo que ocurría era que a una profesora, fíjate en el 78, y es que hay que colocarse en las fechas, porque es que ahora es un mundo diferente al de antes. Habían echado a una profesora del Instituto del Barrio Pesquero y no sabíamos las causas, pero los jóvenes, los estudiantes sí lo debían de saber, porque decidieron ponerse toda la enseñanza media en huelga. Bueno, pues como había tantísimos alumnos y alumnas allí, se revolvió el poderío, el poderío militar y represivo. Y entonces va, cuando, no, esto fue después. Pues cuando estamos allí, viene una pareja de policías y me dice que el gobernador quiere hablar con usted. Digo, ¿conmigo el gobernador? Pues yo no, yo siempre no quiero hablar con los gobernadores. Y entonces la madre de Tino Andrés, fíjate qué maja, dijo, yo voy contigo, Marta. Pues entonces subimos al segundo piso a ver al gobernador y el gobernador me dice que es que esa manifestación no tiene por qué ser, que lo de la profesora ya se arreglará. Y que yo que baje y que diga a los alumnos que se disuelvan, que se vayan a clase, que qué hacen, que quitan la huelga. Y digo yo, ¿se cree usted que yo voy a decir eso a los alumnos? Si a mí me han invitado a venir, yo no les voy a decir eso. Yo les voy a decir lo que usted me está diciendo. Bueno, pues llego y entonces es cuando alguien me pone un megáfono en la mano. Entonces yo me subo aquí y les explico, aquí estaría mi hija Marta, que el gobernador me ha dicho tal y tal y tal, que ellos verán. Entonces ellos en una voz, no nos vamos, que admitan de nuevo hasta que no admitan a fulanita de tal, que no me acuerdo cómo se llamaba, no nos vamos de aquí. Se pusieron como al pueblo unido, no sé, algo cantaron. Pero ya venían aquellos que estaban tan en forma, la policía, vinieron y sin previo aviso ni sin nada, soltaron la porra y dieron una paliza a los estudiantes, que bueno, que se tuvieron que disolver. Bueno, nos tuvimos que ir todos de allí, de la plaza, porque fue tremendo. Y así nos quedamos y volvieron a admitir a la profesora, pero no sé si tan pronto. Más que nada he querido contar una represión brutal contra gente completamente indefensa. A la lucha feminista ocurrió que yo no sabía que iba a salir el feminismo. Mira dónde estábamos, en la inopia, con una represión a las mujeres tremenda. Entonces lo primero que surgió que yo me pude agarrar a ello, pude agarrar, vamos, voluntariamente, era una asociación que se llamó Mujeres de Hogar y Consumidoras. Bueno, pues hicimos una revista y tuvimos mucha actividad, y la revista no salía porque tenía que pasar por gobierno civil. Y entonces un día me dijo uno de los padres, que era de Corrales, y me dijo, no esperes más la revista, porque no va a salir, porque está completamente con cruces. Pero fíjate, digo, ¿y será por lo de Cantabria? Porque por fin hemos conseguido que se llame Federación. Dice, no, por más cosas. Digo, bueno, pues adiós, muy buenas. Fíjate, qué represiones más absurdas y más locuras que se pueden contar. Esto es lo que queríamos, porque lo que queríamos es que el aborto supusiera para la mujer no este escándalo horroroso, ni esos prejuicios que ella le daba, ni esa depresión que luego se estaba acordado toda la vida de ello, o con lo que fuera, y que la gente la acusara, y que lo tuviera que tener siempre tan escondido, sino una cosa normal dentro de los derechos de las mujeres. Y decíamos, el aborto no es un debate, el aborto es un derecho, y tenemos derecho a decidir. Y queríamos que cuando se sintiera que estaban embarazadas, fueran al médico de cabecera y las mandaran a un hospital para que las atendieran y ya está que hemos estado presentes completamente en lo de los divorcios. La ley de divorcios, no veáis lo que no veis lo que costó. Es que claro, como ya ha pasado, lo que costó el divorcio, madre mía, porque no querían. Estaba de ministro Ordoñez, con que tenía que estar Suárez o alguno de derecha. Y nosotros otra, Ana Esteban, que la conoces, y yo recorrimos algunas calles, entre ellas la mía, claro. Yo siempre, yo partía, eso me miro de cíclico de la UAD, lo primero lo que tienes al lado, luego ya sigues. Se encontraron que las mujeres que venían de un régimen franquista, que habían dejado los trabajos, como me pasó a mí, que luego no teníamos trabajo, bueno, pero otras más, que yo luego fui buscando trabajos, ¿eh? O sea, yo seguí trabajando en todo lo que pude. Pero bueno, mujeres muchísimo más jóvenes que yo, que tampoco no tenían trabajo. Entonces, al separarse, los maridos, sí, lo que el juez dijera, pero ellos no lo daban, no se lo enviaban, pues porque perdían el trabajo, o metían trampas, decían que no habían trabajado, o que estaban parados, o no sé qué, no sé cuánto. Entonces, fíjate qué ley salió ante la petición que les hicimos de que los maridos tuvieran la completa obligación de pasarles a las mujeres la pensión en la que habían quedado, que les penalizaría con cárcel. Entonces dijimos que no, que si se iban a la cárcel sí que no pasarían la pensión. Que no, que no, que se lo obligaran, que les vigilaran de otra manera. Mira, por este digo que hemos tenido unas luchas con lo del divorcio, pero muy fuerte, ¿eh? Además, los 8 de marzo hacíamos unas manifestaciones, siempre con una presentación también muy sentida. No es que tuviéramos ganas de meter a la gente en la cárcel, no, lo que queríamos es que cesara, es que nos respetara. Sabíamos que nos faltaban las mujeres, lo sabemos siempre y lo seguimos teniendo en cuenta, que nos falta un peldaño, ese peldaño que hay que subir porque se dice la igualdad, la igualdad. Pero las mujeres, o ya tenéis bastante, nos dicen, pero más queréis. Pero no, nos falta un peldaño que es que nos miren con el respeto que nos merecemos, como no le harían a un hombre lo de los piropos, todo eso que lío es. O otras cosas, o sea, que se considere no solo en esas grietas y en esas diferencias que hay en el salario, bueno, ahora lo estoy variando todo, pero lo tenemos muy claro. O sea, que es que no hemos llegado a la igualdad, hay ciertas cosas muy sensibles, muy sutiles, ¿no? Total, que pensamos que el machismo está ahí y el patriarcado para formar la familia o el grupo o la comunidad sigue existiendo. Bueno, que nosotros estamos gritando cada vez más y que lo vemos más claro, pues muy bien, pero habrá que seguir porque sí. Comenzó en Cantabria a haber un movimiento también de la recuperación de la memoria histórica. Nosotros ya habíamos hecho, el grupo cuando estábamos en la RT y el PT, un monumento de Ciliego que decíamos recordando los que habían muerto por la libertad, por ahí están las fotografías también. Y bueno, pues por lo tanto ya estábamos al tanto de la gente que había muerto, ¿no? La gente que los fascistas, porque lo hacían de la siguiente manera. Estaban en las cárceles, pero aquí los de Santander, en la cárcel que han derribado hace mucho, en la calle Alta. Y precisamente haciendo también un inciso, pues cuando fueron a derribarla, me llamaron de la televisión y me dijeron que, bueno, me lo rogaron, me lo pidieron por favor y un poco, porque yo de momento dije que no también, yo suelo decir que no y luego ya me meto en todos los líos. Y que si quería ir para que antes que la derribaran, hiciera yo una descripción, pero que dijera lo que quisiera, ¿eh?, de qué me había aparecido la estancia en la cárcel, que sí, cómo la veía, pero que había que derribarla porque ya, en realidad es que había muy poca gente detenida ahí y que lo llevarían para, para Santoña, para el dueso. Y bueno, pues allá fui, a la cárcel. Y sí, me dio una impresión, mira, de hablar me pongo un poco afónica, me dio una impresión, claro, muy diferente, porque anduve por toda la cárcel que cuando estuve no anduve por toda la cárcel, porque las mujeres estábamos en un lado y teníamos un patio, pero luego el resto de la cárcel era de hombres que había muchísimos más, las celdas, la iglesia, que no fuimos, pero ahí estaba una capillita. Y bueno, pues sí, me gustó, me gustó cerrar, porque era como que cerraba yo también el broche de un capítulo de que yo había estado allí y además al final ya, pues, me preguntaron que si quería dar alguna opinión y digo, pues sí, o sea, las cárceles no debían desistir, o sea, yo dije allí lo que me salió espontáneamente en ese momento, porque además lo que se sufre dentro, pero si hay que modificar unas conductas erróneas en la sociedad que entorpece una libre vivencia del resto, porque lo que se trata es de que todos vivamos lo mejor posible, si tuviera esa idea en la cabeza, y no hubiera tantas clases sociales, y no hubiera tanta diferencia, pues la cárcel no arregla nada, al contrario, amarga más a la gente y pueden salir de ahí como salen delincuentes. Yo de la cárcel salí con una sensación de que era una injusticia, que esas cárceles no servían para la reeducación, a otra palabra también, y eso dije, y que claro, las cárceles las tenía un gobierno represor, que había querido tener a la gente que reivindicaba y que quería una mejor forma de vivir, pues reprimida y encarcelada, y que esto había sido el franquismo, un gobierno que había eliminado a las clases populares, a la gente, dije unas frases, lo que me salió, ¿eh? Y además luego cuando lo vi que lo daban en televisión, pues me gustó también haber estado ahí. Si mi vida hubiera sido como episodios, o voy a hacer esto pero luego ya no lo hago, o ahora me preparo por esto, no, pero es que mi vida ha ido rodando así, o sea, ha ido unida a mí, pero es que no me extraña, porque si os cuento tantísimo lo que os he contado de niña, de cómo era ya, pues que hacía los recados, que estaba en plan de servicio, ay, que esa se preocupa, que ha habido un muerto, que en la farmacia lo mismo, todo fue un servicio a los demás, pero no dicho así, ay, voy a hacer un servicio a los demás, que sí, que les daba medicamentos sin cobrarles, que hice por primera vez en Santander, el mismo Apurú, que trajo la fórmula de México, la abuela de Marquitos, un gran futbolista del Real Madrid de aquí, pero yo hacía las cosas porque me salía de una forma natural, iba unido a mi carácter, entonces yo no me daba cuenta casi que lo hacía, sino veía que, por ejemplo, ir a poner inyecciones cuando cerraba, o no, a mediodía para no tener que ir con él luego, pues es que pasaba mucho miedo con poniendo las inyecciones, lo que pasa es que la gente me lo pedía y no tenía practicante, era como una necesidad, pues por Miranda, pues fue la cosa que me encontré muy bien, porque era toda mi adolescencia y el trabajo y el enamoramiento con aquel hombre y todas las cosas también que me pasaron para arriba y para abajo y luego, y me casé muy ilusionada, entonces lo mismo, bueno, me casé enamorada, o sea, que es que yo siento el amor, luego con el movimiento feminista he tenido que dar cada revolcón a mis sentimientos también y a mi forma de ver las cosas, porque claro, el romanticismo, pues era la sumisión de la mujer y no sé quién, pero es que a mí la impresión que me da es que yo siempre he sacado algo bueno de todo, algo bueno, y entonces yo le estoy enamorada, es que yo estaba encantada y no parece que, bueno, que me dejara llevar tanto por la sumisión, pero sí, porque luego quisiera reivindicar también mi propia vida dentro del matrimonio y todo eso. Nunca me he sentido que haya hecho algo, no, me ha parecido que todo ha venido en consonancia con mi forma de ser, con el medio en el que me he desenvuelto, porque claro, me he desenvuelto también en un medio siempre el mismo, el mismo y el que yo he elegido, es que he elegido, he elegido vivir así, vivir sin ostentación y sin, sino vivir pues en la clase que me pertenecía. He sido clasista, se conoce que he sido clasista y lo seré. Y claro, luego la vida va pasando y como he cuidado a mi madre y a mi padre, he sufrido mucho con ellos porque les quería mucho y tuvieron los dos enfermedades muy largas y muy penosas. Bueno, a mi padre le cuidaba más mi madre porque vivían juntos, pero lo de mi madre, pues eso lo he sentido mucho. Y luego la última muerte en la familia, yo es que creo que me ha dado un golpe en la nuca y ya también por mi edad, o sea, no sé, pero tampoco, no pienso, parece que no me lo merecía, como me ha podido pasar a mí esto, no, pero tampoco es que viva en resignación. Bueno, pues eso por una parte, o sea, no me parece que yo haya hecho nada que tenga que explicarse con relación a las demás. Luego, para resolver las cosas, sí me he dado cuenta la suerte que he tenido de que no solamente el trato con la gente, sino lo que yo he aprendido con el feminismo, con las jornadas, con tal como poco a poco, que no de golpe, fui tomando conciencia de lo que era una dignidad para vivir. O sea, luego también, pues este sentimiento tan fuerte que tengo de querer a la gente, pues es que a mis hijos les he querido enormemente y les sigo queriendo. Es que es una cosa extraordinaria lo que siento por ellos. Pero nunca les he puesto por delante de lo que yo hacía. O sea, ese cariño no me ha dejado, porque como que le he unido. Entonces, yo no sé cómo se podía englosar. Y claro, bueno, luego intelectualmente. Me gustó, ya os conté, que leía con la linterna debajo de la cama. O sea, me gustó tanto la lectura. He leído, ahí tengo un lote de libros que me pasan. Y el cine. Como me gusta ir a la filmoteca y ver las películas en versión original. Claro, para llegar a esta edad y a estos gustos tan grandes que lejos de evadirme de mi vida, no, me evade de... Es que no sé cómo decir. No voy buscando yo evasión ni en la lectura ni en el cine. Voy buscando reconfortarme más. O sea, que me guste sentir y sobre todo ver novedades. Estoy como abierta a otras técnicas en el cine, a otras historias que se cuentan, a los libros que... He apuntado a veces cosas de frases y eso. En eso creo que para pertenecer a la clase social que pertenezco y a los pocos aujes que me ha dado a mí por estudiar cosas académicas y por todo eso, pues ahí me encuentro bien. Me encuentro que he tenido la suerte de... De tener una mente dispuesta a tomar unas decisiones. Yo creo que puedo considerarme una persona afortunada. Porque... Sigo creyéndome en las cosas y tengo un... Un gran... Una gran cantidad de ingenuidad encima todavía. La ingenuidad de mi infancia por muchas cosas que me han pasado. Y sigo pensando que las cosas están muy mal así en plan planetario. Pero no sufro pensando que es que esto va a haber un cataclisma o algo así. Porque es que no lo puedo creer. No. Pienso que el ser humano tiene un cerebro para pensar que, además, como no le tenemos del todo desarrollado, según dicen los científicos, pues que a medida que le vayamos desarrollando, nos tiene que dar un algo que el egoísmo... Bueno, todas esas cosas tan tremendas que... Pues que cambie. Y no sé, a mí me parece que cuando me llegue el momento, me voy a poner... El momento, quiero decir, de morir. Seguramente que lo pasaré mal porque, claro, que estoy como al final. O sea, que ya cuando me vayan pasando cosas, ya son las finales. Entonces, no sé cuándo llegue el final, cómo le voy a llevar si voy a estar... Bueno, pero tampoco estoy preocupada por eso. Y con relación a esto, a la vida y a la muerte, me ha venido muy bien, muy bien leer lo de Simón de Beauvoir. Escribí un libro que se titula La vejez y habla de todo, porque Simón de Beauvoir se ponía a escribir. Pero como me ayudó a saber, cuando te vas haciendo mayor, cómo tienes que ir admitiendo la vejez. Hablaba también de las residencias y de las enfermedades y de todo. Pero si la vejez la vas admitiendo de una forma determinada, que es como ella explicaba también ambiguamente o diciendo otras más cosas. Qué actitud tenías que tomar, qué cosas tenías que rechazar, bloquear unas cosas, dar entradas a otra. Pues que llegar a la vejez podía ser una cosa buena en tu vida también. Y efectivamente, para mí, el llegar a la vejez me permite tener mucha más libertad. O sea, de tiempo, de que ahora mismo, pues ya ves, he dejado la asamblea, pero no dejo todo. O sea, he dejado la vida matrimonial, pero no he dejado todo, porque estoy impregnada con todo. Me quedo con lo mejor, por decirlo así. Y tendré que dejar la vida, claro. Pero también como resumen, pues mira dónde voy a ir a parar. Que no creo en ello tampoco. O sea, creo que iré. Pero entonces, a veces también me recocijo y digo, ay, qué tanto voy a ir a parar. Que mi padre cambió. Y digo, hija, pero ¿cómo me habrá ido así a mí la vida? Y en vez de darme temor o retraerme, no. Y pienso mucho en los que se quedan detrás, que yo creo que puedan quedarse, pues, tranquilos cuando pase.